Vamos a la guapísima Surya Vega, también guapísima Claudia Álvarez, guapísimo Alberto Estrella, guapísimo Pocho Herrera, guapísimo Fabián Robles que nos vienen a platicar de esto que comienza el día de mañana y se llama El Equipo, Surya. ¿Qué es El Equipo? Bueno, El Equipo es lo que se formó al realizar esta serie. Realmente El Equipo somos nosotros cuatro, Poncho, Alberto, Fabián y yo y obviamente todos los personajes que están en la serie. Es una serie de acción, es una serie policíaca una propuesta totalmente nueva, algo que no se ha visto en México y pues le estamos apostando y esperemos que les guste. Mañana el estreno, ¿a qué hora Fabián? Mañana a las 10 de la noche, de 10 a 10 y media por el Canal 2. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, mucha suerte Ponchito. ¿Qué es lo que se va a esperar el público? Pues mostrar un poco más la parte humana de los policías, mostrar, no nada más son personas que sirven a la comunidad, sino también tienen familias, tienen problemas personales, entonces es mostrar también como esta parte. Oye, pues de verdad, yo ya estoy muy emocionada, espero que también ustedes mañana no se lo pierdan a las 10 de la noche, Canal de las Estrellas, el equipo y el aplauso por favor para este equipo mañana por el Canal de las Estrellas, 10 de la noche. Muchas gracias, gracias. Y hablando de equipos, ¡que vengan a Celeste!